Ahora yo, gracias a Dios, estamos todos bien, mami, que seguir adelante, dijo el presidente, estamos todos bien, dijo Frey. Como él se lo pasa afuera, no tiene idea cómo estamos aquí. Como el presidente de Chile sale, ahora está reenojado porque la DECO no sale más para el extranjero y le quedaron dos pasajes. Así que está por ahí nomás. Nosotros ya andaba legando ahí en una línea aérea unos pasajes gratis que tenía por kilometraje. Ahora va a llegar a la cordillera con la DECO y lo traen de vuelta al tiro. Está bien y me gusta la alegría, uno prende la tele y se irraia la alegría a este caballero. Estoy contento. De verdad, y en este país unos quieren salir, otros quieren llegar, como ese exiliado que no había cómo volver a Chile, ocho años así en el aeropuerto en Caleta para tratar de meterse. Y un día está en lo mejor y ve pasar a todos los años caminándose y uno pasa el primero y dice, soy el baterista de Pérez Prado. Empezó a parar la oreja y dijo, aquí está la mía. Se mete el otro y dice, soy el percusionista de Pérez Prado. Eh, para adentro. Al final pasó Pérez Prado, le dijo, y Pérez Prado, adentro, señor. Y el chileo dijo, aquí está la mía. Se mete el chaleo, y usted, no, yo soy el que le pedí con casita de Pérez Prado cuando dice, oh, qué rico el mambo. Porque en esta cosa del amor, y se habla de loca y loco, como esos dos locos se encontraron adentro al manicomio, de frente, y se encuentra así, se... Eh, buenos días, buenos días. ¿Y usted está acá? Eh, sí. Y, ¿tratamiento largo? Sí, dicen que es para toda la vida, soy loco. ¿Y usted? No, me están colocando rayos. Ah, o sea, el tratamiento es más corto. Sí, me ponen el manuro y rajo. Porque así el chileno, ¿te has fijado? Ahora, a mí este tipo venía con un canasto, y se encuentra con un gallego y le dice, hombre, que si adivinas qué llevo dentro del canasto, te regalo un racimo. Y el otro lo queda mirando y dice, pero es que dame una pista. Hombre, que si es con racimo, empieza con U. Ah, ya sé, urano. Porque en todas partes hay humor, ¿ah? Como el tipo ese que llegaba a la peluquería, entraba a contar a los clientes, un, dos, tres, diez, eh, después vuelvo macho, y se iba. El tipo lo miraba cachoso, y este está loco. Volvía el otro día, un, dos, tres, cuatro, nueve, eh, después vuelvo, y se iba. Un día le dijo al peluquero a la ayuda, le dijo, ¿eh, qué más? Viene todo el tiempo, compadre, me da cuenta a los clientes, y raja. Y no vuelve más. ¿Por qué no lo seguí? Y justo aparece, dos, tres, cuatro, después vuelvo macho, y se va, y síguelo, y lo sigue. A la media hora llegó, y, sí, se fue de aquí a la peluquería, pasó ahí a la florería, compró, la dio a los preciosos, después pasó a comprar una caja de bombones y se fue para su casa. Mira qué rayado, es tonto este gallo, viene para acá, me cuenta a los clientes, compra flores, bombones y se va para su casa. No, jefe, me entendió mal, ¿lo puedo tutear? Claro, tu casa, u. Ahora mismo los niños, traen cosas anecdóticas, los niños, ese que estaba llorando afuera de una casa y saltar, y no aparece un, de este color, para no meterme en problemas. Bueno, que el Vallejo ya no está, que, 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 no. Y lo pille así el carabinero y le dice, ¿qué le pasa que está llorando? Yo como una hora tratando de tocar el timbre y no puedo. Y por eso estás llorando. ¡Gradio, no tocar el timbre y no puedo! Yo te lo toco, hijo. Toco el timbre y el Paco le digo, arranqué porque aquí tiran agua caliente. Porque tienen el humor a flor del año. Hasta en los colegios y ese profesor ya que está indignado, en la sala de clase el profe ya no daba más, ya estaba enllehuesillo con los cabros porros y partió a alegarle al director. Señor, vengo a alegar, porque, ¿qué le pasa? Toma asiento, señor, por favor, usted está hablando con el director del instituto acá. ¿Cuál es el problema con los niños? ¿Sabe que, papi, hizo una interrogación en el curso, para ver quién había derribado el muro de Berlín? Y nadie sabe. Lo que yo mirando al director, ¿sabe que más? Mándalo a arreglarse, lo cargamos al centro padre. Porque ya no se puede la educación a este país. Es increíble. Ayer venían dos vehículos para la calle y no chocan. Oye, me saltaron a la cresta para allá se bajó un chofer, al otro lo que iba mirando y lo que iba a sacar a tierna. Discúlpeme, hermanino. Oye, el cóndorito que me mandé. Yo le pago todos los daños, compadre, no te preocupes. Y el otro se pade. No, discúlpeme a mí. Yo, yo comí dinero, yo no, 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 no. Lo caché con el espejo, no pegamos al conchado. Compadre, yo le pago los daños. No, yo le pago los daños. No, yo todas las cosas. Y alegando los dos. ¿Y no va pasando un caraynero? A mí el caraynero es el que lo, no, no, no. No, 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 no. ¡Mi caos! ¿Cuál es el problema? Alguien se ve esta confrontación. Me caos en el don de que yo, yo quede con él. ¿Ah? Yo, yo quede con él. Y él me quiere, yo le pago los daños. No, yo le pago los daños. Y alegaba, al final los tres alegando. No, te van a poner de acuerdo. No, aquí estamos. A la comisaría. Y allá llegaron y estaba el teniente así con una regla plástica pegándose en la bota así. De que así se sientan, con la pata arriba del escritorio y le pegan. ¡Mi teniente! ¡Voy a poner el nane! Yo le digo, no, 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 no. Explícale a mi teniente, no, 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 al tino. No, no, mi teniente, que yo toqué, yo le quiero pagar los daños. Y él me quiere, no, yo le pago los daños. Y una alegada, o sea. Y le pega un reglazo a la mesa el teniente y se va. No es para así, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!